¡Perfecto! Todos deseamos encontrar el trabajo de nuestros sueños y muchas veces los videojuegos hacen posible esas aventuras increíbles que quisiéramos en la vida real. Es por eso que hoy te traemos un top 5 de las mejores profesiones en los videojuegos. Una de las mejores profesiones la tiene Max Payne, quien es un detective policial encargado de acabar con los delincuentes. Otra profesión que muchos, o bueno, tal vez no tantos, quisiéramos tener es la de luchador profesional. Lo único que hay que pensar bien antes de tomar esta decisión son los riesgos que implica. Para los amantes de la adrenalina tenemos la profesión de corredor de carreras de autos, una que muchos personajes de videojuegos han tenido el placer de ocupar. Desde los pilotos de Forza hasta nuestro querido Mario Bros. Por si no era suficiente ser absolutamente genial, el videojuego Hitman tiene una de las mejores profesiones. Y es que ser agente secreto suena tentador para todos nosotros. ¿Quién no quisiera resolver misterios y acabar con los enemigos con un sigilo envidiable? Por último, una de las profesiones más interesantes de todas es la que ejerce nuestra querida Lara Croft. Y es que la joven aventurera le debe todos sus conocimientos a sus estudios en arqueología. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales para que no te pierdas todo lo que tenemos para ti. Yo soy Dani Escan y juega más.